Lo que está haciendo ahora es comparable con la gloria que ha de ser manifestada. Y va a ser fuerte, ¿sabe por qué? Porque vas a tener que entregar tu salario. Y vas a tener que dejar y hacer lo que te gusta para hacer lo que a Dios le gusta. Pero te hará una mujer, ¿sabe cómo te convertirá? Te vas a convertir en una mujer loca en el espíritu. Y vas a meter, Dios te va a meter en una dimensión tan fuerte. Óyeme, que tú misma te vas a quedar sorprendida. Porque esto no tiene que ver contigo, es toda una generación. Yo veo muchas jóvenes que te siguen, pero tienen entre 12 hasta 25 años. Y es como un ejército, las veo con espada. Las veo como si fuera una guerra, como que dijeron, salgan a la guerra. Y todas salieron con espada. ¡Aplausos! Díganme a nosotros, lo que Dios te dio no es arte, fue su bendición. ¡Aleluya! Otras tienen arte, pero tú no tienes arte, tú tienes la bendición. Por eso lo que hace tiene gracia, tiene favor. ¡Aleluya! ¡Si está en la cara el grito!